Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Que a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Y sueño con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo niña por ti La, 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 la La, 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 la La-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... La, 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 la 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 ... La 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 ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!